¿Qué pasa si la división es un atentado a la permanencia? Que tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. Yo creo que esta es la primera vez que te lo digo, pero es la verdad. Aquí es donde empezamos a obtener esas raíces y esa unidad que necesitamos dentro de la familia. ¿Qué tal amigos y amigas de nuestro Ministerio Virtual en Casa con Dios? Estamos felices de saludarles nuevamente y agradecidos con Dios por esa disposición que tienen para apartar cada martes este espacio para ustedes como familia. Y unirse a nuestro canal de YouTube Soy ICT. Mi amor, buenas noches. Buenas noches, mi amor. Y un saludo a todas las parejas que en este momento se unen a nuestro programa y que a esta hora nos dejan sus opiniones y sus comentarios. Recuerden que para nosotros son muy importantes y qué bueno poder compartir los mensajes que nos llegaron la semana pasada en nuestro programa en vivo. Genial Bornoz Riascos. Del estado de emoción que tenga o no, se ve reflejado en la parte financiera de toda persona. William Muñoz Castillo. Debemos actuar por prioridades, mas no por emociones. Luz Estela Lozano Barragán. Por lo general los mayores conflictos en pareja inician por la mala administración del dinero. Cuando se vive por presupuesto, nos ayuda al manejo del dinero sabiamente. John Silvio Olarte. Muchas gracias por este tema. Tan importante que es la liberación financiera. Léger Miguel Negrete Izquierdo. Gracias por tan excelente tiempo. Seguimos leyendo sus comentarios. Muchas gracias por participar. Luz Estela Lozano Barragán. Sanidad, restauración, asientos de familias. Por favor, si aún no lo has iniciado, todavía estamos a tiempo de hacerlo. Si necesitas alguna información adicional, comunícate con la persona que te invitó a esta reunión con tu líder personal o escríbenos al correo parejas arroba soy ct y allí estaremos dándote más información al respecto de esta maravillosa campaña que ha sido de tanta bendición. Bueno, también queremos contarles que para el mes de mayo del 14 al 16 vamos a estar realizando nuestro campamento para líderes de parejas. Esto se realizará de manera virtual, pero esperamos que desde ya usted se pueda agendar y pueda participar de este maravilloso congreso que realmente está preparado para que usted reciba todas las herramientas y todas las enseñanzas para que así mismo las podamos implementar no solo en nuestra vida, sino en nuestro ministerio. Y también invitarles a que ahí como pareja, como familia, se unan a la campaña que como familia de la fe venimos apoyando y moviendo dentro de las redes sociales. Y es la campaña numeral Me vacuno y te protejo. Recuerda, nos lo escribimos aquí en nuestro brazo, subimos nuestra foto a las redes sociales, nos aseguramos de que el perfil sea público para que podamos republicar todas estas fotografías y así entonces mandar un mensaje claro y contundente a toda la sociedad al respecto de lo que es para nosotros la vacunación. Como seguramente estás viendo allí algunas imágenes de cómo impulsar esta campaña, te invitamos a que sigamos entonces apoyando toda esta campaña en pro de la vacunación y de seguir cuidándonos y protegiéndonos por amor a el prójimo. Aprovechemos y tomémonos unos minutos o unos segundos para que enviemos el link a aquellas parejas que nos hizo falta invitar el día de hoy. Todavía estamos a tiempo para que ellos se puedan unir y disfrutar al igual que todos nosotros de esas enseñanzas que recibimos cada martes. Nosotros nos vamos a tomar esos segunditos. Usted también hágalo allí en casa. Así es, toma allí tu dispositivo móvil y envíale al menos a una pareja la invitación. Ya aquí hicimos el ejercicio de invitar esta noche a otra pareja, para ellos un cordial saludo y le damos una gran bienvenida a este programa de parejas. Y hoy en nuestra sección Impactados veremos esos testimonios que alegran el corazón. Familia, muy buenas noches. Mi nombre es Amauridad Inmorales y mi esposa Gabriela Andrea Luna. Les saludamos desde la ciudad de Cali, Colombia. Y hoy queremos agradecer a Dios muy especialmente por todo lo que ha sido en el Ministerio Vectual de Parejas. Porque durante todo este tiempo nos ha llevado a fortalecer nuestro matrimonio. Cada tema teoterápico sin duda alguna nos ha brindado las herramientas como esposos y padres, llevándonos a hacer de Dios el centro de nuestra familia. Los invitamos a participar activamente de este hermoso ministerio que también será de edificación para sus vidas, así como lo ha sido para las nuestras. Qué bueno es poder tener esta oportunidad en esta, en nuestra familia Soy ICT. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mari Aguilar. Y mi esposo, Edgar Danilo Suárez Santillán. Queremos compartirles nuestro testimonio desde el Ministerio Virtual de Parejas que martes a martes se transmite por el canal de YouTube de nuestra familia ICT. Y queremos contarles cómo ha sido edificada nuestras vidas, la de nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, a través de la bendición tan grande que tenemos. Así es, familia, estos temas que recibimos martes a martes nos han ayudado mucho a saber llevar de una mejor manera nuestro matrimonio y así mismo poder llevar y edificar a nuestros hijos, llevarlos por ese camino que Dios quiere, familia. Gracias, Dios les bendiga. Y gracias por compartir esas grandes cosas que ha venido haciendo Dios en sus vidas y en sus familias. Escucharlas realmente nos desafían a seguir creciendo como familia y a seguir creciendo sobre todo en dejarle a Él hacer esa obra en nosotros y a través de nosotros. Entonces, teniendo esto en mente, les invito a que alabemos al Señor y unámonos aquí en pareja o en familia, si usted está ahí con sus hijos, para que elevemos una oración y dispongamos nuestro corazón. Así es, ahí te invito a que te acerques a tu pareja. Estamos iniciando un nuevo mes. Por eso, te invito a que si es la primera vez que asistes a alguna de estas reuniones, entreguemos nuestro corazón al Señor para que sea Él el que lo labre. Y si de pronto no eres nuevo, pero hace tiempo no lo haces, este es el momento y la oportunidad de consagrar, de volverle a pedir al Señor Jesucristo que se siente en el trono de nuestra vida. Por eso aquí estamos, Padre, para buscar tu rostro, para buscar tu dirección, para pedirte a ti, amado Jesús, que te pongas en el trono de nuestra vida. Dile ahí, Señor Jesucristo, yo te necesito, mi casa te necesita, mi familia te necesita. Hoy te invito nuevamente a que te pongas en ese lugar, en el trono de mi vida y en el trono de mi corazón, para que seas tú obrando con poder y con autoridad en mi vida y a través de ella. Dígale, haz de mí, haz de nosotros como casa y como familia esas personas que tú quieres que seamos y que en este tiempo de la alabanza y de la adoración seas tú obrando, Papá, con poder y autoridad en medio de nosotros. Por eso vamos a alabarle a él con alegría, con todo nuestro corazón, porque él es fiel. Vamos a decirle. ¿Cómo ignorar lo que has hecho por mí, que sin merecer me has amado? Como negarte todo si no te han negado, hoy mi vida es una ofrenda para ti, bendice alma mía al Señor, bendiga mi ser su santo nombre, bendice alma mía todos los días. Me alegras, bendice alma mía todos los días, bendice alma mía todos los días, bendice alma mía todos los días. Como ignorar lo que has hecho por mí, bendice alma mía todos los días, 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 bendice alma m nombre, bendice alma mía todos los días, me alegraré en tu amor, me alegraré en tu amor, en tu amor sin condición, yo quiero entregarte el corazón a ti, porque no cierra tus ojos y le dices a él, dice alma mía al Señor, diga mi ser su santo nombre, una vez más dice alma mía al Señor, diga mi ser su santo nombre, una vez más dile, bendice alma mía al Señor y bendiga vamos una vez más dile, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía todos los días, me alegraré en tu amor, me alegraré en tu amor, en tu amor sin condición, yo quiero entregarte el corazón a ti, yo quiero entregarte el corazón a ti. Que no cierras tus ojos y le das gracias a Dios, necesito de tu presencia, tú conoces mis temores, mis debilidades, y a ti vengo Señor, cierre sus ojos y cántele a ella. En el fondo de mi corazón, hay temores, hay tormentas a mi alrededor, tú me conoces, alzó mis manos, hoy me vuelvo a ti, estoy seguro que puedo seguir, si me tomas de la mano con tu amor, es tan fácil olvidar tu amor, es tan fácil olvidar tu amor, cuando estoy lejos, cuando estoy lejos, fue mi orgullo el que me ensegueció, siendo necio, alzó mis ojos, hoy me vuelvo a ti, estoy seguro que puedo seguir, si me tomas de la mano con tu amor, hoy me vuelvo a ti, hoy me vuelvo a ti, con todo el corazón, hoy me acerco a ti, pidiéndote perdón, ya no puedo más estar lejos de ti, pretender que la vida es vida sin ti. Es tan fácil olvidar tu amor, cuando estoy lejos, es tan fácil olvidar tu amor, cuando estoy lejos, fue mi orgullo el que me ensegueció, siendo necio, alzó mis ojos, hoy me vuelvo a ti, estoy seguro que puedo seguir, si me tomas de la mano con tu amor, hoy me vuelvo a ti, con todo el corazón, hoy me acerco a ti, pidiéndote perdón, ya no puedo más estar lejos de ti, ya no puedo más estar lejos de ti, ya no puedo más estar lejos de ti, pretender que la vida es vida sin ti, hoy me vuelvo a ti, hoy me vuelvo a ti, hoy me vuelvo a ti, con todo el corazón, hoy me acerco a ti, pidiéndote perdón, ya no puedo más estar lejos de ti, sin ti, pretender que la vida es vida, pretender que la vida es vida sin ti. Te damos gracias Señor por este tiempo, que Señor tú nos levantas con tu mano, con tu misericordia, ahora Padre te entregamos nuestra vida, te entregamos este tiempo y lo que queda de esta reunión, quédate con nosotros Espíritu Santo, amén. Y ahora después de este tiempo donde hemos preparado nuestro corazón, vamos a seguir con nuestro programa. Como no darte gracias Señor, por este nuevo mes que iniciamos en tu presencia, por hoy podernos deleitar con estos cánticos de alabanza y preparar nuestro corazón para estas nuevas enseñanzas. Permite que podamos renovar nuestra mente y tener ese corazón dispuesto para que cada día continuemos en este caminar unidos de la mano, pero sobre todo unidos en ti como un mismo Espíritu, porque sólo tú Señor eres el que moldea nuestra vida, el que nos permite entender nuestros errores, nuestras debilidades, para que juntos como pareja podamos seguir creciendo. Gracias, te damos Señor y continuamos con tu hermosa presencia en nuestra vida. Y para esas parejas que de pronto no se han registrado en nuestro canal oficial de YouTube Soy ICT, les invitamos a que se tomen un corto minutico y podamos hacer el ejercicio para estar allí registrados y recibir toda la información de nuestra parrilla de programación. Bueno, allí con nuestro dispositivo móvil en mano, te invito a que ingresemos a nuestra página soyict.org y allí donde aparece, si quieres que nos contactemos contigo, registra tus datos aquí. Por favor, demos clic en esa casilla. Allí entonces vamos a diligenciar nuestro nombre, el rango de edad, estado civil. Vamos a poner en esta casilla el género. Luego viene la casilla quieres que te contactemos. Cuando le damos sí, nos va a aparecer el grupo de interés. Allí buscamos nuestro grupo de interés. En este momento sería parejas. Luego dejamos nuestro correo electrónico. El país del cual estamos escribiendo. Ponemos aquí nuestro número de celular. Por favor, déjalo con el indicativo del país en el que te encuentras. Y aquí podemos escribir nuestra petición de oración para que podamos estar orando por ti. Seguimos hacia abajo. Aceptamos la política de protección de datos. Y luego con eso es todo. Enviamos la información y ya nos estaremos poniendo en la mayor brevedad en contacto contigo. Y recibamos entonces en nuestra sección de emparejados a Carlos y María Claudia. Un saludo muy especial para todos. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro espacio emparejados. Como siempre, compartiendo acciones sencillas que buscan que nuestra relación matrimonial se fortalezca cada día más. Exactamente. Queremos agradecer a todos los que nos escribieron sus conclusiones del ejercicio que propusimos la semana anterior. Y por supuesto nuestra invitación para que sigan ejercitando su relación de modo que se fortalezca diariamente. Así es. Seguramente todos hemos escuchado como muchas relaciones se han visto por supuesto afectadas durante este año que llevamos de pandemia. Y para contrarrestar este efecto en nuestra vida matrimonial, pues hoy les proponemos una actividad que denominamos distanciamiento social. Pero acercamiento en pareja en tres pasos. Número uno, verse bien para su pareja. Muy seguramente cuando se conocieron, uno de los aspectos que más llamó la atención de su pareja fue cómo se veía. Por eso es tan importante cuidar la forma como nos presentamos ante nuestra pareja. Muchos descuidan esta área, lo que lamentablemente empieza a debilitar la relación. Por eso actividades como el ejercicio, el atuendo, el peinado y otros aspectos son tan relevantes y llamativos. Paso número dos, una cita romántica. Este tipo de espacios es fundamental para hablar, para reír, para disfrutar, pero sobre todo para aligerar las cargas que lleva la vida de manera diaria, la rutina. Por eso aquí se valen elementos como la comida favorita, el plato predilecto, la música y el ambiente preferido. Cualquier detalle es válido para acercarnos, para conectar con nuestra pareja. Deje volar su imaginación. Exactamente. Paso tres, redecorar la casa. Seguramente algunos pensarán que los voy a poner a trabajar, pero la verdad es que no se trata de eso. Es que el ambiente en el que nosotros vivimos siempre juega un papel fundamental en nuestro estado de ánimo. Por eso las empresas y los almacenes invierten tanto dinero en decoración. Así que el cambiar la organización de los muebles, el poner un nuevo portal de datos tiene un efecto muy positivo en el estado de ánimo de las personas. Además que la interacción de hacer este tipo de cambios ayuda a liberar la atención. La invitación para esta semana es que se ponga en práctica estos sencillos pasos y nos compartan sus conclusiones. Nos envíen sus fotografías realizando este ejercicio a nuestro correo parejas arroba soy ict.org. Como siempre es un gusto acompañarlos en este espacio. Les enviamos un gran abrazo. Adiós. Gracias Carlos y María Claudia por compartir este espacio con nosotros. Seguramente haremos cada día estas tareas muy juiciosamente para seguir creciendo. Y para nuestra sección Afirmando el Corazón, hoy nos acompaña Gustavo y Erika con un tema muy interesante. Casas divididas. Así que no nos podemos perder ningún detalle. Tomemos entonces allí agenda, lápiz para tomar atenta nota. ¡Bienvenidos! Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro Ministerio Virtual de Parejas. A nuestro compromiso de cada ocho días a las siete de la noche. Los martes a las siete de la noche siempre vamos a estar compartiendo con ustedes este tiempo. Recuerden siempre compartir este enlace con su familia, con sus amigos, que realmente es muy interesante para todas las parejas y queremos que nos dejen entrar a sus hogares. Bienvenidos, mi amor. Mi vida, ¿cómo estás? Muy contento de poder compartir con ustedes este tiempo. De igual manera, con muchas expectativas sobre las temáticas que están por venir en este mes. Y bueno, felices y contentos de poder compartir este tema de hoy. Casas divididas. Mi amor, un tema muy interesante porque esto da para muchos temas dentro del hogar. O sea, saber que no solamente es divididos como pareja, sino en medio de todo lo que tiene que ver el ámbito familiar. Claro, vamos a hablar acerca de la unidad, de las causas que también generan la división, porque también es muy importante el poder enfatizarlo. Pero también la idea es que podamos también valorar todo lo que tiene que ver con la fortaleza de la misma familia. O sea, entender que realmente nos necesitamos el uno al otro y que a medida que nosotros realmente nos valoremos, nos amemos, nos disfrutemos, vamos a salir adelante como familia. Y mi amor, o sea, la unidad es muy importante y realmente en estos tiempos actuales cada vez más el estilo de vida de las personas es más difícil, es diferente por las diferentes ocupaciones que tiene cada uno dentro de su rol, en su trabajo, como esposo, como hijo. Y realmente esto hace que cada vez más no sea suficiente estos tiempos que compartimos dentro de la familia. Así es, así es. Y frente a esto, yo creo que el tema es que tenemos que aprender a cuidarnos, a respaldarnos como familia. Vivimos en una casa y la realidad es que aunque comemos, digamos, en la misma mesa, no todas las veces, pero también vale la pena mencionarlo, compartimos el mismo espacio, vivimos momentos juntos, realmente por hacer todo esto no significa que estamos unidos. Ese es real y tenemos que reconocer que hay muchas cosas que todavía tenemos que trabajar, hay muchos aspectos en la familia que tenemos que mejorar. Porque también es cierto, mi vida, nos sentamos alrededor de una, digamos, de un televisor para supuestamente vernos una serie, una película y con eso decimos, no, estamos más unidos que nunca. Y mi amor, que estemos juntos no quiere decir que haya unidad, porque realmente es eso, estamos todos juntos, pero todos están en diferente, digamos, en diferente cuento, como lo decimos nosotros, porque realmente es eso, o sea, usted no sabe. Y lo más tremendo, estamos viendo una serie, pero todos con el celular en la mano. O sea, ahí sí que estamos totalmente compartiendo ese tiempo juntos, pero no vivimos en unidad. Son distractores que ya hemos tocado, ya hemos hablado acá, distractores que nos trae la tecnología en este tiempo y que lo que ha hecho, en vez de fortalecernos como familia, nos ha dividido. Entonces resulta que ya, ahorita, lastimosamente en el tema de nuestros hijos, metidos en su mundo, en su cuento, en sus cosas, y nosotros tratando de mirar cómo manejar este asunto, pero es bastante complicado porque realmente se nos olvidan reglas básicas que son fundamentales de las que ya hemos hablado aquí en anteriores oportunidades. Vamos a hacer una pregunta para que ustedes la compartan en estos momentos en el chat, y es, ¿cuál es la razón por la cual las casas hoy están divididas? Mejor dicho, ahí tenemos mucho para hablar porque realmente son muchas las razones que nos están hoy separando, que nos están llevando a que cada uno esté por su lado. Sí, cuéntenos sus opiniones y compartan con nosotros, porque esto también nos lleva a nosotros a retroalimentarnos y los que nos están viendo, pues también se harán esas preguntas. Y acuérdese que estamos también utilizando un espacio para que todo eso que ustedes nos comparten en el chat, ustedes mismos también lo vean reflejado en uno de los espacios que estamos manejando en este programa. O sea, quiero decirles que es muy interesante porque a través de esto estamos retroalimentando también toda esta misma información. Entonces, quiero hoy utilizar también una frase que nos va a ayudar para construir lo que queremos hacer. Esta frase es de Gilbert Chesterton, crítico, novelista y poeta inglés. Dice lo siguiente, quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Interesantísima esa frase y realmente hoy en nuestro tiempo, lastimosamente la familia está siendo muy golpeada, criticada y desde adentro, porque también es cierto que esto es desde adentro. Y mi amor, todos podemos tener un punto de vista diferente, pero igual los que somos de la época nuestra, que no es lejos, a nosotros nos enseñaron algo muy valioso. Y es amar a nuestros hermanos tal y como son, no hable, no le diga sí, respete a su hermano. O sea, que fue constantemente de pronto la labor que hicieron nuestras madres y que nos llevaron a amar a nuestros hermanos tal como son. No juzgándolos ni señalándolos, pero nos enseñaron a valorar a nuestros hermanos. Y pues con respecto a esto yo quiero hacer una narración que está consignada en la palabra de Dios, en el libro de los hechos, de lo que hicieron los primeros cristianos de la iglesia, los apóstoles, ellos dicen que estos primeros cristianos compartían, vivían unánimes juntos. Y me parece, suena redundante, digámoslo, porque unánimes juntos, ¿cómo así? Pero eso nos comparte la Biblia. Es lo que hablábamos ahorita, el estar juntos no significa que estemos unidos, ¿sí? Porque la realidad es que estamos aquí en el mismo espacio, pero no necesariamente tenemos los mismos conceptos o las mismas opiniones. Y ahora tampoco la idea es pues que tenemos que estar pensando lo mismo, no, sino es tener unidad. Así es, y mi amor, en este relato de esta historia hay algo muy interesante. Ellos eran muchos y lograban vivir unánimes juntos. Hoy que somos familias pequeñas, no sabemos vivir en esa unidad, no nos ponemos de acuerdo. Entonces es muy interesante lo que nos relata la palabra de Dios. Y yo quiero decirles, esto es un relato muy, muy importante, porque nos va a llevar a valorarnos, nos va a llevar a estar juntos, a disfrutar de lo que realmente son nuestros padres, nuestros hermanos, valorar la riqueza de cada uno. Porque yo sé que eso era lo que hacían en ese tiempo estos primeros apóstoles con esa iglesia primitiva. Es que la iglesia primitiva fue un gran ejemplo para nosotros. Realmente personas que amaban a Dios, personas que realmente eran entregadas a su obra, pero eran personas que aprendieron a valorar esos espacios y que a través de esto enriquecieron con momentos increíbles la historia de lo que hoy nosotros conocemos como el cristianismo, lo que a nosotros también se nos olvida para el tiempo de hoy. Y hoy como nunca podemos buscar esos recuerdos imborrables partiendo desde lo que tenemos, desde nuestra propia familia. Y mi amor, necesitamos propiciar esos tiempos. Como tantas personas, refiriéndonos a estos primeros cristianos, pudieron estar juntos. Yo quiero decirles, es el tiempo de recuperar ese tiempo de familia, de poder decir qué rico compartir y quiero aún manifestarles. De pronto nosotros no teníamos tantas cosas a la mano y tanta... O sea, si había un televisor solamente era uno, pero algo muy importante, disfrutábamos de estar el uno con el otro. Los juegos, el hacer, bueno, hacernos, digamos, bullying entre... De una manera... Que toda la vida ha existido, ¿no? Sí, toda la vida ha existido, pero se vivía una hermandad extraordinaria y una relación familiar muy especial. Sí, no estamos avalando el bullying, vale la pena mencionar. Sencillamente estamos hablando de que, pues, esto es un tiempo... Esto ha estado todo el tiempo con nosotros, desde nuestra propia casa, ¿sí? Pero realmente, digamos, que esos tiempos que tuvimos, donde nos molestábamos y hacíamos tantas cosas, son tiempos muy bonitos que también recordamos con cariño. Quiero entonces, ahora, que nos vayamos a la Biblia para que presentemos a través de la Biblia algo de esto que estamos hablando. Y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 1, en el versículo 14 y 15. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo... Entonces, aquí hablamos acerca de uno de estos momentos, donde dice la Biblia que ellos estaban unánimes juntos y en oración y ruego. Es que eso es lo interesante. O sea, la idea es que tenían un mismo sentir, una misma necesidad y tenía que ver con el hecho de compartir juntos, de estar juntos. Dice, especialmente aquí me hace referencia a 120, que fue, digamos, la base sobre la cual empezó a carecer la iglesia. Y es muy interesante porque todo arrancó desde este lugar. Pero también miremos Hechos capítulo 2, en el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántas cosas nosotros lograríamos si realmente en nuestra familia nosotros lográramos generar la unidad, el compartir juntos, el sentarnos a la mesa, no solamente compartir los alimentos, sino también nuestras oraciones y nuestros ruegos? Les aseguro que muchas cosas serían diferentes si colocamos un poco más de nuestra parte. Y, mi amor, algo muy interesante es que dice que eran 120 personas. Si es difícil en estos momentos reunir cinco, o sea, ¿cómo estaban ellos los 120 compartiendo en unidad? Y lo especial es que, bueno, más adelante dice que estaban en alegría. ¿Quién puede manejar la alegría en medio de 120 personas? Yo vengo de una familia, somos cinco con mamá y papá, y yo digo, si cinco a veces era demasiada gente y digamos lo que a veces uno no tolera muchas cosas, pero ¿cómo 120 podían manejar un ambiente donde había alegría y donde había unidad? Yo quiero, aún para seguir este relato, leer Hechos capítulo 2, del 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mi amor, si ya hablábamos de 120, ahora estamos hablando de ¿qué cantidad? 3.000, que esa es la multiplicación que me habla la palabra de Dios. Y dice que ellos compartían unánime juntos las oraciones y el pan. O sea, algo muy interesante, o sea, que no solamente es orar y digamos que todo lo volvamos oración, dice que en el partimiento del pan. O sea, que alrededor de la comida igual hay una unidad y hay una manifestación de alegría. Y pues hay algo muy interesante y es que profundizando necesitamos entender el término unánimes. Se refiere a un conjunto de personas que comparten la misma opinión o el mismo sentimiento. Por lo tanto, vemos que en este grupo, en esta historia, ellos vivían particularmente esa unidad y ese amor. Y pues ya entrándonos ya a lo que es esta historia, hay alguien que es el que genera la unidad. Por supuesto, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son los que ya empiezan, empezamos ya a tocar la historia desde el punto de vista espiritual. Y quiero decirle, sí, podemos decir que es una familia que vive en armonía, pero mientras no esté presente el Espíritu Santo en medio de nosotros, no podemos disfrutar de esa alegría genuina y de ese gozo que produce Él. Mi vida, qué importante entonces lo que mencionas, porque definitivamente la unidad primero arranca en nuestra vida espiritual, cuando yo estoy en una buena sintonía con Dios, en una buena armonía con el Espíritu Santo, lo cual a mí también me lleva a tener la capacidad de también tener esa capacidad de llegarle a mi familia, de poder estar juntos, de poder tener esa misma unidad de criterios frente a muchos aspectos, no estar incentivando situaciones que van a causar más división que cualquier otra cosa. Yo creo que es muy importante en todo esto, el siempre tener la presencia de Cristo en el hogar como punto de partida para que muchas cosas en nuestras casas que hoy están siendo motivo de pelea, más bien empiecen a entrar en otro escenario. Es muy importante entonces invitar a que Cristo llegue a nuestra casa. Bueno, esto me recuerda alguna vez que yo creo que a ti, que tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo, que una vez que estaba un poco intensa y un poco, digámoslo así, irritable, tú me dijiste, tú sí estás teniendo tus tiempos de oración, y yo dije, o sea, yo dije, ¿cómo así? Claro, sí estoy teniendo mis tiempos de oración, pero, o sea, yo dije, ¿qué tal? O sea, ¿cómo me va a decir que sí estoy orando? Pero realmente, o sea, no fue en un mal término, pero igual para mí fue impactante porque igual me llevó a reflexionar y a pensar, si yo estoy orando, ¿por qué estoy teniendo este tipo de comportamientos? Yo creo que esta es la primera vez que te lo digo, pero es la verdad, y siempre recuerdo eso cuando ya se va subiendo como de intensidad mi manera de ser, ¿tú me entiendes? Así es, así es. Y aquí me acuerdas de algo que nosotros también enseñamos. Cuando yo dejo de orar un día, me doy cuenta, yo mismo me doy cuenta. Cuando dejo de orar dos días, ya digamos que en mi casa, especialmente en mi vida de pareja, se da cuenta. Cuando dejamos de orar tres días, ya todo el mundo se da cuenta, porque realmente tiene que ver con eso. O sea, el tema es que la oración es muy importante, porque la oración nos incentiva este tipo de cosas, especialmente a generar unidad y a no estar sembrando discordias en nuestra casa. Y quiero entonces que entremos a algo. ¿Qué es la división? ¿Qué es lo que la genera? ¿Cuáles son sus causas? Y es interesante mirar todo esto, porque hoy tenemos que llegar a muchos aspectos importantes en esto. Vamos a mirar en el libro de la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 10. Dice lo siguiente, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Este pasaje es extraordinario porque, claro, nos habla acerca de la necesidad de la iglesia en aquellos tiempos, de que realmente estuvieran unidos en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo parecer. Pero mire que incentiva algo también, que no haya división entre vosotros, que no haya división. Y el problema de todo esto es que cuando no hay ese mismo sentir, se genera división. Y esto pasa en el entorno de la familia. Y quiero también reforzar con otro pasaje más, Marcos capítulo 3, versículo 25. Dice lo siguiente, Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Basado en esto entonces, ¿qué es la división? La división es un atentado a la permanencia. Ojo con esto, es un atentado a la permanencia. Y viene como resultado de no vivir la unidad. Particularmente a través de los programas que hemos recibido de nuestro líder Jimmy, digamos, en lo que tiene que ver con nuestras reuniones raíces los días sábados, él ha hecho un fuerte énfasis también, de igual manera, en los tiempos de devocional. Creo que ha hecho un gran énfasis particularmente en el tema de permanecer. En el hecho de saber que yo tengo que permanecer primero, digamos, en un contacto permanente con el Señor, lo que me lleva también a estar firme frente a muchos aspectos. Pero ese es el punto. Cuando hablamos acerca de la división, es un atentado a la permanencia. Y eso es un tema que vale la pena recalcar para que nosotros no nos equivoquemos. Mi amor, hablar de la división, o sea, uno dice, no, ¿qué tal? En mi familia eso no se vive. Pero, como siempre lo hemos visto, o sea, y lo hemos hablado en este programa, usted no sabe puertas adentro qué pasa. Y no solamente puertas adentro, en el corazón de cada uno qué está sucediendo, cuál es el conflicto, qué es lo que molesta y qué es lo que genera todo esto. ¿Qué causa la división? Bueno, yo quiero que me acompañen a Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aquí nos habla la palabra de Dios precisamente de la inconformidad de algún miembro de la familia. Cuando un miembro está inconforme con las normas, con las reglas que se colocan dentro de la familia, esto va causando una fractura y va fisurando, y por ahí se va metiendo todo lo que tiene que ver la división, mi amor, en conclusión, o sea, no concluyendo, sino añadiendo, la división, la causa, la desobediencia, o sea, la rebeldía, o sea, esto hace parte de esa causa. Pero también miremos primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Interesantísimo esto. Entonces, el tema es que el estar en desacuerdo con lo establecido es lo que va a empezar a generar todo este tipo de temas. La Biblia me llama particularmente a que todos hablemos una misma cosa, que no haya entre nosotros divisiones, que estemos perfectamente unidos, y lastimosamente hay mucha gente que no le gustan las normas, no le gusta que le digan el que debe de hacer, y ese es el tema. Y lo peor es que son personas que generan contienda, son personas que generan contienda, especialmente enfocada contra la autoridad, y aquí hablamos de nosotros como padres, donde la idea es que en eso nos tenemos que cuidar, en esa parte nos tenemos que cuidar, porque si nosotros damos rienda suelta a este asunto, nuestros hijos se pueden meter con la autoridad. Así es, y mi amor, o sea, es algo que nosotros mismos hacemos o incentivamos sin querer queriendo, manifestando aún cosas delante de nuestros hijos que ellos todavía no están ni maduros, ni pueden entender lo que uno está hablando, y esto puede afectar. También en Judas, en el versículo 19, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Aquí hablamos un poco acerca del tema del engaño, el engaño es un atentado contra la unidad, y los engaños vienen de una persona que se deja llevar por sus deseos naturales, que se deja llevar por sus deseos naturales, o sea, por esa emoción de la que ya hemos hablado, y son personas que no tienen el espíritu de Dios, o sea, una persona que no ha recibido a Cristo de corazón, que no ha invitado a Cristo a su vida, lastimosamente por no hacerlo, muchas veces puede terminar sembrando engaño, mentira, porque no tiene realmente temor de Dios en el corazón. Bueno, mi amor, pues también les quiero que aún ustedes y yo identifiquemos qué características que prevalecen en nuestras casas que nos llevan a esta división. Bueno, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 14 y 15, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dios, mi amor, impresionante, o sea, ¿qué es lo que ve uno en este pasaje? Precisamente, o sea, el no amarnos como Dios a nosotros nos ama. Dice, si usted no se ama, pues a ver, se va a morder los unos a los otros y va a terminar usted afectando su propia vida y los demás. Egoísmo, es egoísmo en toda su expresión, ¿sí? Esa es una de las características que vienen detrás de todo esto. Hay que cuidarnos mucho de eso. Y otro, que continuamos, el otro punto es cada uno hace lo que le parece y pues todo esto está relacionado con esa rebeldía que se maneja por debajo y eso nosotros debemos entender que nos debemos de sujetar. Así no queramos, cada uno hace como bien le parece. Esa es la característica de los tiempos del libro de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía, pero esto genera un mal que no es bueno para la casa. Lo tercero también, allí podríamos hablar, es que se menosprecia la palabra de Dios como fuente de vida y de unidad. O sea, realmente no se valora la palabra de Dios y la palabra de Dios lo que hace es generar unidad. Y como también otro punto más para añadir, está en Efesios 4, 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en el amor. O sea, el tema es que somos una familia, cada uno tiene un rol y la idea es que nosotros aprendamos a trabajar en equipo. Entonces, el tema es que si no se está asumiendo los roles, no estamos asumiendo esta función, no hay trabajo en equipo. Que cada uno asuma su responsabilidad. Necesitamos también trabajar en la unidad teniendo en cuenta ciertos aspectos, como primero, establecer un espacio para enseñar sabiamente la palabra de Dios. Es muy necesario hacerlo, porque aquí es donde empezamos a obtener esas raíces y esa unidad que necesitamos dentro de la familia, estando delante de Dios. Que eso lo hacemos a través de las células familiares de éxito, que es uno de los temas que hemos tocado y que en donde nos reunimos como familia y compartimos todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Frente a esto también es importante no entrar en temas de presionar o de llevar a que nuestros hijos se vean que les tocó hacer esto a las malas, con cariño, con amor, con toda la paciencia del caso. Así es. Y como segundo, promover tiempos de compañerismo y de integración en la familia. Como hablábamos en el libro, de hecho dice, perseveraban en la comunión unos con otros. El unirnos con un mismo fin en la familia para tener compañerismo no es fácil, pero es necesario perseverar. De pronto, la primera vez van a decir, ay sí, ya, no, 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 pero no desista. O sea, persevere en generar esos tiempos de unidad dentro de la familia. Y también es importante mencionar que también se perseveraba en el partimiento del pan, que ahí viene el tercer punto, que tiene que ver con el volver otra vez a la mesa, sentarnos a la mesa, a recuperar esos tiempos tan bonitos de compartir los alimentos, pero también en ese momento compartir como familia, alegrando el corazón de todos nosotros a través de esos tiempos que realmente, pues, son muy importantes para todos, ¿sí? Y también, no solamente el estar juntos, y mi amor, algo muy importante, cuando uno se sienta en la mesa, qué alegría que uno ponga los individuales, el otro pone los cubiertos, o sea, entre todos preparamos la mesa. Eso hace parte de la alegría, aún de esa unidad de trabajar juntos. Y como último punto, el orar juntos, el perseverar en la oración. De igual manera, les pido algo, y es que realmente nosotros entendemos, estos no son tiempos fáciles, son tiempos muy complicados, y más en este tema de pandemia. Ahora más que nunca necesitamos recuperar nuestros tiempos de oración. Estamos viviendo tiempos muy complicados, y lo único que a nosotros hoy nos puede fortalecer como familia, es el estar orando juntos. Bueno, y tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son Henry Martínez y su esposa Luz Helena. Ellos son misioneros de la ICT en la ciudad de Barranquilla, quienes nos van a hablar acerca un poco de la unidad familiar. Bienvenidos. Gracias, Gustavo Yerica. Muy complacido de compartir con todos ustedes esta voz. No cae duda que este tiempo y las circunstancias que estamos viviendo han afectado todos los órdenes de la sociedad, y la familia no ha sido ajena a ella, pues la violencia y la desintegración la han azotado fuertemente. Y solo aquellas que han aprendido a cultivar y a fortalecer la unidad familiar han permanecido y han podido superar estos tiempos de crisis. Frente a esto, queremos compartir nuestra experiencia de familia en la muerte. Bueno, hemos aprendido que el factor de cohesión y unidad en nuestra familia indiscutiblemente es la presencia de Cristo como forma de vida en cada uno de los integrantes de él. Y es a partir de esta premisa, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Uno de los aspectos que ha mejorado la unidad de nuestra familia es que hemos creado vínculos y experiencias positivas que fortalecen nuestra convivencia. Para ello, hemos establecido tiempos de calidad que han generado recuerdos que con el tiempo se mantienen. Por ejemplo, para nosotros, es muy importante celebrar a quien está de cumpleaños, haciendo de ese día una oportunidad de disfrutar y de disfrutarnos a través de comer, de jugar, de recordar y hacer específicamente algo que el cumpleaños le guste. Con ello le hacemos entender que su mejor regalo, pues, somos nosotros. También disfrutamos al máximo vacacionar. Lo planeamos juntos tanto la elección del lugar como lo que vamos a hacer para lograr. Además de estar atentos cuando alguno de nosotros tiene una necesidad. Ahora que ya nuestras dos hijas se casaron, incluimos en estos planes gracias a nuestro nieto Joaquín, quien se ha convertido en el centro de nuestras reuniones en este momento. Y es que Joaquín nos cambió la vida de una manera increíble, quiero contar. Bien, de igual manera hemos aprendido que en el estar juntos compartiendo constantemente nos permite manifestar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, mejorando de una manera sustancial la comunicación. Ya que esta, pues, se basa en el respeto y la confianza sin coartar el ser de cada uno. Aquí recordamos cómo comunicó nuestra hija mayor su embarazo. Escribió una carta a cada uno de nosotros, anunciando en qué nos iba a convertir. Al papá, por ejemplo, decía la carta, Henry, próximamente te llamarán abuelita. Mi carta decía, ya no te llamarán Elena, te dirán abuelita. Y así a cada uno de sus hermanos convirtiéndolos en tío. Fue todo un aconsejimiento. Debíamos abrir la carta a la vez, según la instrucción. Bueno, fue un momento inolvidable. Guardamos las cartas a pesar de que es muy reciente, pero sé que en nuestro corazón nunca olvidaremos cómo ella nos comunicó, pues, el gran regalo de ser abuelas. Así es. También en el jugar, en el hablar y compartir en familia, nos ha ayudado a disminuir el estrés, sacándonos de la rutina y las preocupaciones, dándonos la oportunidad de disfrutar y disfrutarlos constantemente, unos a otros. Como cuando disfrutamos los juegos de mesa, donde esta sana competencia nos pone un poquito eufóricos. Bueno, otros días sencillamente nos reunimos a comer un plato nuevo o un plato que nos guste en común. Y allí nos divertimos. Nos divertimos rifando quién lava la loza, rifando quién es el que cocina. Y bueno, todo esto alivia la descarga. Realmente acaba el estrés. Finalmente hemos descubierto que el pasar más tiempo juntos, muchas veces en actividades acordes a la necesidad de cada miembro de la familia, ha mejorado la autoestima, pues en ellas se sienten amados, aceptados y por ende valiosos, además de afirmar de paso el concepto de familia. Y aquí recordamos que la planeación y la organización recientemente del matrimonio de cada una de nuestras hijas, además del grado de nuestro hijo, fue una oportunidad de trabajo como equipo. Ese día específicamente cada uno realizó una delegación. Todos conocíamos la necesidad particular, el sueño de cada uno. Y esto nos llevó a establecer desde los tiempos de oración hasta el trabajo, el día de la celebración. Y quiero contarles que como un milagro y añadidura, se redujeron los costos y se logró que cada uno cumpliera su sueño. Recordando así en este momento el proverbio popular, todos para uno y uno para todos. En síntesis, cuando mejoramos la unidad de la familia, nos beneficiamos porque en primer lugar, generamos vínculos y experiencias positivas que nos ayudan a crecer. En segundo lugar, se mejora la comunicación. De igual manera se disminuye el estrés. Y se aumenta la autoestima de los componentes de la familia. Todo esto indiscutiblemente viene de la mano de Dios. Nos gustaría contarles muchísimas más experiencias, pero por tiempo no es posible. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo con ustedes. Continuamos entonces con Gustavo y Erika. Hasta la próxima oportunidad. Gracias a Henry y a Luz Helena por ayudarnos en estos aspectos tan claves para lo que tiene que ver con la unidad familiar. Ya con esto nos damos cuenta que realmente esto no se va a dar solo. Es una serie de decisiones que tenemos que tomar para que día tras día podamos nosotros perseverar en todos estos aspectos. Nuestra recomendación es comenzar este proyecto en oración y definir día, hora, lugar donde usted va a hacer su reunión familiar y donde la idea es que usted exponga estos cuatro principios de los cuales nos hablaron Henry y Luz Helena y a través de esto usted pueda, digamos, colocar todo su empeño para hacer que esto se vea reflejado en su propia casa. Y de igual manera, si usted necesita ayuda, recuerde que están nuestros centros de teoterapia. Allí usted nos puede con mucho gusto ubicar y con esto, con mucho gusto, les estaremos acompañando en este proceso para ver nuestras casas unidas. Así es, mi amor. Y bueno, perseveremos en oración. No es nada fácil, pero yo sé que Dios nos llevará a cumplir este anhelo y este deseo que sé que no solamente es mío, sino de muchos de los que hoy nos están viendo a través de este programa, generar ese ambiente de unidad y de amor dentro de la familia. Muy bien, oremos. Amado Dios, en este tiempo, Señor, queremos darte muchas gracias. Hoy nos estás hablando de un tema que tal vez muchos han presentado esa inquietud delante de Dios y ese anhelo y ese deseo. Yo te quiero pedir que tú escuches las oraciones, Señor Nuestras. Tú nos has puesto como, oh Dios, a dirigir una familia. Nos has puesto, oh Dios, en autoridad dentro de nuestros hogares, como papá y como mamá, hoy te decimos, revístenos de tu poder y de tu gracia. Permítenos perseverar, Señor, en oración, unánimes, juntos. Que no, oh Dios, no dejemos, Señor, que se ahogue este deseo y este anhelo por las actitudes que vemos en cada uno de los miembros de nuestra familia, sino que con fe, Señor, declaremos, porque la fe es, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy creemos, Señor, que tú eres aquel que trae la unidad a nuestra familia. Espíritu Santo, revolotea en nuestra vida, haz el, cumple el propósito en nuestros corazones, pero también te pedimos que entres a nuestros hogares y te muevas en cada rincón, trayendo esa unidad que sabemos que la puedes dar tú. Hoy estamos delante de ti creyendo que tú escuchas estas oraciones que hoy te hacemos. Padre, muchas gracias por este tiempo y gracias por generar en nosotros, Señor, ese mismo sentir, esa necesidad de estar, Señor, siempre, Señor, Señor, en la unidad del Espíritu y ayúdanos, por favor, día tras día. Gracias por este tiempo. Yo quiero que allí donde usted está, invite a Cristo a su casa para que a través de esto usted viva la unidad de la familia. Dígale, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú moriste por mis pecados, te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te invito a mi casa para que tú transformes la realidad de mi familia y para que tú cada día nos permitas vivir en esa perfecta unidad. Quedamos hoy en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga. Gracias, Gustavo y Erika. De verdad que cada martes encontramos una enseñanza muy especial para nuestra vida. Y luego de este tiempo que hemos recibido tan valiosa enseñanza, necesitamos entonces ponerla por obra en nuestra pareja, en nuestra casa y con nuestra familia. Por eso te invitamos a que te unas a esos grupos que hacemos, esas células, para ejecutar esas acciones de amor. Si no sabes la hora, a través de qué link se reúnen, por favor, contáctate con la persona que te invitó, con tu líder personal, pero no dejes, no dejes de hacer esas acciones de amor que van a fortalecer y reforzar todas estas enseñanzas para tu vida y para tu familia. Recuerden nuestra cita el próximo martes 13 de abril, donde estaremos hablando de un tema muy interesante. ¿Y por qué yo? Cambié usted. No te lo puedes perder. Te invitamos a que invites a otras parejas y compartas este link y los esperamos el siguiente martes. Y gracias por conectarte con nuestro ministerio virtual En Casa con Dios. Y dejarnos entrar por estos minutos a tu hogar. Esperamos que puedan aplicar cada una de estas herramientas que hoy hemos recibido. Familia, Dios les bendiga. Vivir en Redil de manera virtual es la oportunidad de tener un especial encuentro con Dios como Padre a través de conferencias teoterápicas y de programas para perfeccionar nuestra relación de pareja. Tenemos listo cada detalle para que el tiempo que apartan sea muy especial. Queremos contribuir a su formación en pareja para que vivan la teoterapia por medio de un excelente servicio en conferencias y manuales. Los esperamos del 14 al 16 de mayo en el Congreso de Líderes de Pareja. Los invitamos a disfrutar de la parrilla de programación de nuestro gran distrito virtual En Casa con Dios. El líder Jimmy comparte con nosotros a las 5 de la mañana de lunes a viernes Teoterapia y Meditación Y a las 9 de la noche Abre los Cielos Los ministerios virtuales inician el martes con el Ministerio de Parejas a las 7 de la noche El día miércoles es el tiempo de los profesionales y empresarios comprometidos PEC a las 7 de la noche El jueves tenemos un tiempo especial con nuestra líder Saidi Mora a las 3 de la tarde en el Ministerio de Damas Y a las 7 de la noche el Movimiento de Juventudes Comprometidas MJC Alfa y Omega el viernes a las 7 pm Este es el lugar para los universitarios de la casa El Ministerio Infantil Cristiano se reúne los sábados a las 10 de la mañana para disfrutar aventuras y aprendizajes Y ese mismo sábado el Ministerio Raíces El Tiempo para la Familia a las 5 de la tarde Con el líder Jimmy Chamorro Comparte con tus familiares y amigos porque tenemos una programación especial para todos los integrantes de la familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!